Uno de los humedales más importantes de la ciudad se encuentra agonizando. Se trata del humedal tibanica que fue declarado en alerta naranja por las autoridades locales. En alerta naranja se encuentra el humedal tibanica de la localidad de Bosa. La sequía reina en este espacio ambiental que ha despertado la preocupación de los habitantes de esta zona de la ciudad. Estamos pidiéndole al acueducto que nos dé agua de cualquier parte, que nos la traiga en carro, tanques. No sé cómo sea el transporte, pero en este momento no podemos dejar morir el refugio uno, que en este momento, como ustedes se pueden dar cuenta, hay unas pocas aves y por lo tanto no podemos dejar morir nuestra humedal. Solicitamos el apoyo de todo el mundo, del que sea pertinente, al que sienta y que quiera los humedales y que vea que este mundo está en peligro por falta de ellos. Queremos eso, que por favor nos colaboren y traigan agua de la manera posible. El déficit hídrico ha llevado a que la biodiversidad tibanica cada vez sea más escasa. En este momento hemos perdido casi la totalidad de la biodiversidad y eso nos preocupa, ya que eso disminuye la calidad de vida de las personas que habitamos en la localidad y también en la ciudad, porque este humedal es reconocido como parque ecológico. Ojalá de manera pronta pasemos de esa alerta naranja a la roja, se pueda intervenir el humedal, recuperar su espejo de agua, porque lo que está en riesgo aquí es la fauna y la flora del área de las humedales, de la sabana que tenemos representados en tibanica aquí en la localidad de Bosa. Entre tanto, la alcaldía local de Bosa se apersonó de esta problemática para intentar buscar una pronta solución. Se hizo un aislamiento de un cerramiento provisional, preservando una fauna, unas aves como tal, y ahorita ya estamos buscando la alternativa para que haya una función hidráulica uniforme dentro del ecosistema. Gracias.